La Clínica de Rehabilitación Vallarta Santa Bárbara AC agradece a Fundación Soriana y a todos sus clientes que dijeron sí al redondeo, ya que con lo recaudado se podrá continuar atendiendo a personas de escasos recursos con problemas físicos temporales o permanentes. La Clínica de Rehabilitación Física Vallarta Santa Bárbara continúa con sus puertas abiertas para cualquier persona que necesite el servicio. Si desea ser parte de esta noble causa, puede visitar las instalaciones o solicitar información al teléfono 224-2754. Muchas gracias.